Hola, yo soy Radny y les presento nuestra última innovación, el nuevo portal comercial Indar.mx. Analizamos los retos que enfrentas cuando interactúas con los diferentes portales de mayoreo que existen y nos dimos a la tarea de evitarte las molestias más comunes. Así, aseguramos que tu experiencia de negocios con Indar será la mejor. ¿Puedes interactuar con tu proveedor a través de Internet? En nuestro portal comercial tenemos todo para tu negocio a tan solo un clic. ¿El portal de tu proveedor solo se ve en una computadora y tú trabajas más desde tu celular? En Indar pensamos en ti y por eso nuestro nuevo portal se navega desde cualquier dispositivo, computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. Úsalo donde te sea más cómodo. ¿El buscador del portal de tu proveedor tarda mucho en responder? Nuestro nuevo portal es más rápido, con un diseño más limpio, actualizado y funcional. Porque sabemos que necesitas llegar fácilmente a las secciones que más te interesan. Y ahora las encontrarás en los banners en donde está todo para tu negocio a tan solo un clic. ¿Te cuesta trabajo llegar a la información de los productos que vendes cuando estás frente a tu cliente? También mejoramos nuestro buscador, para que encuentres muy rápidamente los artículos que buscas. Con solo una palabra, código o marca, tendrás resultados al instante. Tenemos una sección con las novedades de cada mes y que organizamos de manera sencilla para que encuentres todo para tu negocio a tan solo un clic. ¿No sabes cómo encontrar los productos que necesitas dentro de los portales de los mayoristas? En Tinder.mx, tenemos cerca de 10.600 productos en catálogo. Puedes encontrarlos organizados por categorías, buscar en cada una de ellas y sus subcategorías, hasta que encuentres lo que necesites de forma muy sencilla. ¿No identificas rápido o es difícil ubicar las promociones dentro de los portales de mayoristas y pierdes oportunidades? ¿Ahora tendrás las mejores promociones a tan solo un clic, como la sección de ofertas Relámpago, especiales del mes, lanzamientos de nuevos productos, combos Indar, super ofertas únicas, de oportunidad y la zona Outlet. ¿Te hacen registrarte o ir de un sitio a otro para estar en seminarios o eventos? Revisa nuestra nueva sección de eventos digitales. Ahí puedes ver videos, registrarte a nuestros seminarios Webindar y muchas sorpresas más. ¡Todo en un solo portal! ¿Es complicado interactuar o buscar en redes a tu proveedor mayorista? En nuestro nuevo portal, tenemos accesos directos a nuestras redes sociales para que interactúes con nosotros en Facebook, LinkedIn y YouTube. Y por supuesto que en este nuevo sitio, sigues teniendo acceso a los descargables que tanto usas como Ferreimpulsos y nuestro catálogo. ¿Puedes revisar las cuentas con tu proveedor directamente desde su página web? En nuestro portal, podrás hacer eso y más, ya que con tu usuario y contraseña, tienes acceso a muchas funciones dentro de la intranet, como datos de tu cuenta, agente y apoyo telefónico, facturación acumulada del trimestre, estados de cuenta y saldos pendientes, así como ver tus movimientos de una forma más gráfica, tanto tus facturas, pagos, notas de crédito y más. ¿Te gustaría saber si la mercancía que tú o tus clientes necesitan está disponible y puede llegar rápido a tu negocio? Dentro del portal podrás Ver inventarios al momento de cotizar Revisar precios y promociones vigentes Hacer un rastreo de tu pedido desde lo que levantas hasta lo que se envía Y ver tu facturación al instante una vez surtido tu pedido En Indar nos interesa ser el proveedor mayorista preferido Y ahora, con nuestro portal comercial Indar.mx Queremos que disfrutes una mejor experiencia ¿Qué esperas? Entra a tu cuenta en el portal, navega, busca productos y haz muchos pedidos para que aproveches todas las promociones que tenemos para ti Y por si fuera poco, los pedidos que haces en nuestro sitio siempre tienen beneficios No dejes escapar estas oportunidades Ya que tenemos todo para tu negocio a tan solo un clic Indar. Precios competitivos, rapidez de entrega y atención personalizada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!